Estrada, marca de Suárez, se escapa Estrada, tiene en la esquina a Rodríguez, marca encima, Rodríguez, se escapa, buen pase, buen balón para Rufino, siente que se puede el Deportivo Berazategui, aquí Delfina Gentileta, el equipo más campeón de esta liga Berazategui, por supuesto, Rodríguez, se lleva la pelota Martina, pelota abajo, se escapa, muy bien, candela Rufino, otro doble del Deportivo Berazategui, este que sí, hermoso lanzamiento de Jennifer Muñoz, debutando en la liga con las redes, exactamente, buen pase adentro, Rufino con el doble de estudio, con la asistencia, mostrando un poco de su talento, sus capacidades Muñoz, hacia adentro Rufino, mucho espacio dentro de la pintura de obras, la aprovecha la 15, vio Galván, luego hace una buena jugada que terminó, no de la mejor manera, pero se había escapado de la defensa rockera, se interna Rufino, se manda con mano derecha sobre Gentileta, el doble, uno marca Cejas, aquí Galván, está Rufino, candela para Martina, Rodríguez, sigue Martina, el giro, descarga, a pie firme lanzamiento, Rufino, y el doble, Chaya, Cejas ordenando, tiene la cortina de Rufino, aparece López, va Berenice, mano izquierda, encerrada ante Fernández, mantiene el drible, 9 segundos, Rufino, Rufino hacia arriba, y falta igual, el doble, irá a la línea, pero no más. Tienes un espacio para sacarle ventaja a Sidney Cooks, esa ventaja necesaria para que pueda tirar una bandeja totalmente clara, llegó de todas maneras la estadounidense, con impactar su brazo, es lo que entienden, lo que entiende Florencia Benzer, que marca la falta, da la continuidad doble, y además la posibilidad de un bonificatorio. Rufino completa la jugada de 3 puntos, por lo que mencionabas, debe ser que por eso es que no las sacó antes, las dejó continuar con su juego, pero ahora sí, necesita dar la estocada final en este partido. Rufino, nuevo doble para la 15, quiso el pase, ¿no? Quiso ahora el pase para Gentineta, no pudo, interceptaron Galvan, Yassura, con algún problema, llega la pelota a manos de Fiamma, estaba atenta Valeria Fernández. Rufino, el duelo ante Cooks, por abajo, un doble de Rufino de la goleadora. Mostrándole también su experiencia y su oficio en la zona pintada, 20 ya para Candela Rufino. 2'37 por jugar, Rufino, pide Gentineta, pide Rodríguez, aquí va el pase para Rufino, hacia arriba, otra vez la figura del Deportivo Brasategui, sumando dos.